San Vicente Paul, segunda 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 Bueno, otoño Reino de España San Millán de los Caballeros, provincia de León Comunidad de Castilla, León El presidente del gobierno sigue en Estados Unidos Madre mía Fuerzas y cuerpos de seguridad del estado Camino de Barcelona Al final Mira arriba, en el tejadico Dos palomas Al final te has vuelto interesada y también convencional Va Que belleza, eh Conchi Buenas tardes Ahí está Robert Menos mal que ha apagado el motor Joder Llega con el coche Aparca Y en tu barro y todo Para adentro No creas tú que anda con hostias Bueno, es lo que hay No creas tú No creas tú No creas tú Yo me lo estoy cansado Y en tu barro